¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo estas zonas efemérides. Para hoy 19 de marzo aquí en el PBO a través de Huilax y los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. ¡Empezamos! Un día como hoy nace en el Cusco José Gabriel Condorcanky. José Gabriel Condorcanky, Tupac Amaru, nace en el año 1738. Líder indígena de la Revolución Americana contra España. Conocido, como usted sabe, como Tupac Amaru II, lideró la más importante rebelión durante la América Española. Esta rebelión se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, que se inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor Arreaga. Fue el primero en pedir la libertad de toda América de cualquier dependencia. Además, decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América y es reconocido como el fundador de la identidad nacional. José Gabriel Condorcanky Noguera nació en el Virreinato del Perú el 19 de marzo de 1738 y falleció, como usted sabe, decapitado el 18 de mayo de 1781. Un día como hoy también nace José Gregorio Fernández de Paredes. ¿Quién es José Gregorio Fernández de Paredes? Es el creador del Escudo Nacional. Les cuento. En el año 1778 nace en Lima José Gregorio Fernández de Paredes. Él era científico, epidemiólogo, médico y político peruano. Creador del Escudo Nacional del Perú. Él formó parte de la Sociedad Patriótica de Lima. Fue diputado por Lima, presidente del primer Congreso Constituyente, embajador de Perú. Fue también ministro de Hacienda y reformó el Escudo Nacional, que es el que actualmente tenemos vigente. Es autor también de muchas obras científicas. Él nació un 19 de marzo de 1778. Falleció el 16 de diciembre de 1839. En UPAN sabemos que la tienes clara, tus hijos también. Por eso, atrévete a ir más allá y acompáñalos a tomar la mejor decisión para su futuro. Que tus hijos postulen a través de una entrevista en la Universidad Privada Peruano-Alemana y podrán acceder a media beca para sus cinco años de carrera. Solo tienes que ingresar a punta www.upal.edu.p. Continuamos con las efeméries que continúan históricas. Un día como hoy nace Roque Sáenz Peña, político y militar argentino. Roque Sáenz Peña nació en el año 1851. Argentino, vino al Perú a reforzar las huestes militares peruanas, combatió en la Batalla de Arica y finalmente fue reconocido en algún momento ya como presidente de Argentina, héroe nacional también de Perú. Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires un 19 de marzo de 1851. Abogado y político argentino, combatiente voluntario del ejército del Perú en la Guerra del Pacífico. Y como les contaba, fue presidente de Argentina entre los años 1910 y 1914 por el sector modernista del Partido Autonomista. Al declararse la Guerra del Pacífico entre Chile versus Perú y Bolivia, Roque Sáenz Peña se ausentó silenciosamente de su país viajando hacia Lima, ofreció sus servicios al Perú que le otorgó el grado de teniente coronel. Estuvo en la Batalla de Tarapacá, sirvió al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres y también en la Batalla de Arica al mando del coronel Francisco Boronés. En las efeméries hollywoodenses, un día como hoy, nace Bruce Willis, actor estadounidense. El duro de matar, nace un día como hoy, en el año 1955. Walter Bruce Willis nació en Idar, Oversen, Alemania Occidental. ¿Sabía usted ese dato? Un 19 de marzo de 1955. Actor, productor estadounidense, cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80. Es conocido por su interpretación del oficial John McClane en la serie Die Hard, duro de matar, en la que obtuvo buenas críticas y una recaudación considerable a partir del estreno de la primera cinta. Asimismo ha aparecido en más de 60 films, entre los que incluyen éxitos de taquilla como Pulp Fiction, Sin City, El Quinto Elemento, Armagedón, El Sexto Sentido y Los Mercenarios. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de marzo. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chao. Chao.